Salinas Bueno, ya estamos en Salinas Próximo objetivo, subir Allá arriba, donde está aquel arbolito Por aquí Y la forma de subir es Por aquel camino Hay una pista Que es para peatones Pero con la carretera A ver La carretera Voy a subir Por detrás Entonces, a ver que tal sale Bueno, pues en Salinas Vamos a coger por aquí un desvío Que nos va a llevar hasta arriba De orilla Creo que por aquí En la rotonda Hay una rotonda Y ahí en la derecha Aquí en la derecha se coge el desvío Vamos a ver Aquí derecha Por aquí, vamos a ver Lo hacemos bien Lo hacemos bien Por aquí tiene que haber un BBV Creo que es esto de aquí Derecha otra vez Y luego izquierda Ya está Esta es la carretera Que sube Y ahora todo por arriba A ver cómo está Bueno Bueno, pues esto se trata De subir con paciencia Está empinado Pero se lo ponemos empinado luego Por aquí Bueno, aquí ya vemos los primeros dos pechones Estoy a bordo Y se ve Que es más un repecho Muy largo, eh Y sigue, y sigue Y sigue Y sigue para arriba ¡Uff! Tiene un repechín Y sigue, y sigue Y sigue para arriba Lo poniendo más Más fácil Ya que estamos en la cima Aquí la capilla No sé cómo se llamará Sí, esto es la cima ya Ahora vamos hasta el final Que está el En el área recreativa De Pinos Altos Bueno, mirad que parece Más guapo por aquí, eh Más tranquilín Ejate caminando Si está hecha carretera Puede abrir coches, eh Pero vamos Los que hay por aquí Son los que viven en las fincas, vamos No hay mayor circulación Y donde es Arboleda Hay un cruce Que va a la derecha Hacia Salinas Hacia Izquierda Hacia Piedras Blancas Y de frente al mirador Lo vamos a encontrar aquí ahora Mira, por aquí Se baja A Piedras Blancas Entonces seguimos por aquí De frente Y Que viene desde Salinas Por la pista Nosotros vamos a subir A seguir de frente ¿Eh? Hasta luego Hasta luego Y esta es La senda costera norte Por aquí venimos en la última ruta Seguimos Seguimos Ah, por aquí Se baja A Piedras Blancas ¿Eh? Dirección, vamos Y aquí ya tenemos El 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 aire recreativa A ver, vamos Como está Bueno, mira Que la flaca Por aquí Aunque no se debe Pero me da pereza Me da pereza Bajarme con Con estas zapatillas Y las calas Que iba a parecer un pato Así que Bueno, vamos a ir hasta Hasta el final suavecito 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 Bueno, casi lo voy a bajar ya Entre un poco Porque Como pinche aquí Me jode un cacho Bueno, ya estamos llegando Y estamos del aire A ver, puedo ir por el prau Porque Es Bastante Mejor Esta Es una gran Esta Y este es el área recreativa De Tienesoltes Tienen cañería de aquí Para Tienesoltes Tienen cañería de aquí No sabemos Lo que tiene por aquí Bueno, no pueden faltar los marranos Que vienen aquí a comer la pizza Y la dejan aquí Pensando que Lo va a recoger alguien ¡Hala! Senté una puta cara La puta que lo está bien Bueno, este es el banking Famoso Lo que pasa es que Con los pinos Se ven las vistas Pero Ahí lo tenéis Mira que pasada Y ya desde aquí El remate final Unas espectaculares vistas De Salinas Es que están compotados El cielo Cabo, un día hace un que acierto Esa temperatura Tremenda La distancia que hay aquí abajo Es espectacular Es espectacular Es espectacular Es espectacular Bueno y ahora volvemos Caminando Porque con esta bicicleta No quiero pinchar por aquí No quiero pinchar por aquí No quiero pinchar por aquí Ah, ni nadie ¿Qué os parece? ¿Eh? Guapo, guapo, eh? Hay un par de pistas Hay un par de pistas por aquí Que bajan Que un día Me trae otra ruta Pero son más traleras Pero son traleras igual No lo sé Hay que probar de todo Y esta es la otra parte De la irrigativa Si os fijáis Hay papeleras Uno, dos, tres, cuatro Y un contenedor Pero la gente Viene con la pista Y deja ahí todo tirado Nada, cerdos Tanta gente cerda No se puede mantener nada limpio Es imposible Bueno, pues ahora De vuelta Qué tranquilidad, eh? Uff, brutal Nada Tocó de vuelta Y vamos a bajar por el mismo lado Porque con esta bicicleta No puedo bajar por otro sitio ¿Eh? Mirad Aquí derecha Se baja al otro lado de... De la montaña Y la pista está muy bien, eh? No es técnica ni nada Y por aquí Por aquí por la izquierda Se viene de... De Salinas Por el costón Que os comenté antes Pero es peatonal Dicen que es peatonal, eh? Yo subí una vez Por la montaña Si usan ruta Pero que conste Que pone un cartel Que es peatonal Es lo que hemos subido antes Ostras, eh? Vaya bajada Me cago en la puta La ventaja es que llegas en un momento abajo Vean los rampones ¿Eh? No sé, calculo que tendrá un 17, 18 Por ahí entrará No sé, ni idea Voy a mirar en casa Y ahora ya entramos en el pueblo otra vez aquí En mi caso En mi caso voy a volver por Salinas Que es más tranquilo Quiero cojo tráfico Mira Lo que fastidio son estas bandas para la bicicleta Sobre todo en las garreteras Si se andan esquivando En cuanto no tiene suspensión esto Jode bastante Pues nada Ahora tiro por donde vine Y esto ha sido... Estuvo por ahí Lo que va a hacer En la zona de las que y yo y eso En la zona de la marrera ¡Vamos a las más manos! Con el marrera Deja ponerlo en la rueda En la zona de las, en la zona de las largas